¡Ey! ¡Linero! ¡Ay! ¿Qué digo? Yo soy Lucia María Jalonta Rivera, y soy Maricielo. ¡Ay sí, me llamo! ¡Hola! Mucho gusto, soy Maricielo, mi correo chiquita y un baby 16. ¡Ay sí! ¡Tosa eres! ¡Quinto año! ¡Chicos! ¡Lo voy a estallar! ¡Chancho! ¡Quinta vez! ¡No! ¡Es el de Maricielo! ¡No! ¡No recuérdense de mí, por favor, por siempre! ¡Yo, Maricielo! ¡Los amo! Tienes que figurar, tienes que figurar. ¡No! ¡No! ¡Chau! 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 ¡Chau, Maricielo!